No importa tu edad si sufres dolores en el cuerpo, molestias en la espalda, cansancio o incomodidades en los músculos, ¿sabes cuánto puede afectar tus actividades y tu vida? ¿No desearías tener tu propia masajista disponible para ti en cualquier momento? Presentamos Wave Plus, el sistema de vibración de calor y frío que ayuda a relajar tu cuerpo. Siéntete más joven y saludable. Es como tener tu propia masajista en casa. La terapia de calor y frío es el tratamiento más reciente usado por entrenadores atléticos y fisioterapeutas en spas y clínicas en todas partes. Por su gran poder de curación, proporciona la misma terapia en casa, otorgando ondas de masaje frías y calientes que llegan a lo más profundo de los músculos, dando alivio inmediato en donde más lo necesitas. La vibración única de calor y frío de Wave Plus complementa sus sesiones de entrenamiento tonificando áreas localizadas sobre tu cuerpo. Combate celulitis y aumenta la circulación con un masaje tonificante. Tonifica y reafirma tus glúteos. Deja que la vibración active los músculos de brazos y piernas. Sacude la grasa extra de tu cintura y abdominales. Con la terapia de frío y calor de Wave Plus y las ondas de masaje relajantes, las posibilidades son infinitas. Tener Wave Plus en casa es como tener tu propio masajista cuando lo necesites. Llama ahora y ordena tu propio masajeador de calor y frío Wave Plus y ten tu propio traje de masaje personal en casa. Por el económico precio que ves en la pantalla, disfruta de un masaje frío refrescante o caliente y relajante igual al de las clínicas y spas. Incluye una guía sobre cómo aplicar correctamente la terapia de frío y calor en tu cuerpo. Creada por profesionales. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Puedes mejorar inmediatamente tu calidad de vida. No esperes más y ordena hoy mismo.